El más parrandero, eso, Mario Pérez Puedes hacer lo que quiero, por mi madre Puedes decirte en mi piel, por mi vida Puedes darme los ojos, por un garro Porque yo creo que te asiclo de la vida Puedes decirte en mi interior Puedes compartirme por esta herida Puedes darme lo que yo no te enudo Porque yo creo que te asiclo de la vida Ay, 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 de amor, que me vuelve sobre el plazo y me quiera Ay, 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 de amor, que se ve que tú me quieres y no se quiera Ay, 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 de amor, que me quiera sobre el plazo y me quiera Ay, 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 de amor, que se ve que tú me quieres y no se quiera Seguimos que ganas por favor de comer Y me dicen que no me hagas de tu gloria Y me dicen que no me hagas de tu gloria Y me dicen que no me hagas de tu gloria Ay, 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 ya no No te pierdas sobrepas Ay, 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 ya no No se ve que tú me quieres No se ve No se ve que tú me quieres 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 No se ve que tú me hagas de tu gloria Y me dicen que no me hagas de tu gloria Ay, 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 ya no No se ve que tú me quieres No se ve que tú me hagas de tu gloria No se ve que tú me hagas de tu gloria Y me dicen que no me hagas de tu gloria No se ve que tú me hagas de tu gloria No se ve que tú me hagas de tu gloria Ay, 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 ya no No se ve que tú me hagas de tu gloria No se ve que tú me hagas de tu gloria No se ve que tú me hagas de tu gloria No se ve que tú me hagas de tu gloria No se ve que tú me hagas de tu gloria No se ve que tú me hagas de tu gloria No se ve que tú me hagas de tu gloria No se ve que tú me hagas de tu gloria No se ve que tú me hagas de tu gloria No se ve que tú me hagas de tu gloria No se ve que tú me hagas de tu gloria No se ve que tú me hagas de tu gloria No se ve que tú me hagas de tu gloria